¿Qué tal? Mi nombre es Enoch Santoyo Cid, soy un periodista con 30 años de radicar en el Senada y desde entonces el problema número uno es el abasto de agua, no sólo para la mancha urbana sino para las 22 delegaciones de este extenso municipio, el más grande de México y el más grande del mundo. Sin embargo, algo que sus residentes debido a este fenómeno migratorio no han entendido y sobre todo los que viven en este puerto es que estamos en una condición de sequía permanente. Después del estado de Zacatecas, el lugar donde menos llueve es precisamente en Baja California y pues Ensenada ocupa el 74% de ese territorio. ¿Cuáles son las opciones que se han buscado para resolver este problema? Bueno, el gobierno en esta administración estatal que encabeza Francisco Vega de la Madrid ha apostado por las plantas desaladoras, incluso ya en Isla de Cedros hay una que ya está operando, está al 80% de su construcción, la que está en la avenida Pedro Loyola y que se espera que para abril de 2017 comience a funcionar, generando 250 litros por segundo y también el megaproyecto de en Rosarito de construir una super planta desaladora para resolver en definitiva el problema del abasto de agua en Tijuana, Rosarito y todo el corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada. Pero, pues esa es una de las opciones. Sin embargo, los empresarios proponen que sea a través del acueducto Tanamá-Valle de Guadalupe como se resuelva este asunto. Sin embargo, pues también tenemos un valle vitivinícola, el Valle de Guadalupe que pues sufre los embates por la falta de agua. Así que unos por incumbencia, otros por competencia, los diferentes órdenes de gobierno tienen que resolver esta situación. Sin embargo, pues la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada a través de su titular, Carlos Loyola, le solicitó al Congreso del Estado un incremento del 20% en las tarifas domésticas y comerciales del agua. Esta es una propuesta que tendrá que ser aprobada por los actuales diputados locales. Sabemos que tendrá diversas atracciones, algunas no positivas porque tuvimos un verano muy complicado en este 2016 precisamente porque no hay agua. Así que lo primero que tenemos que asumir es que estamos en una condición de sequía que no hay agua y que generarla a través de plantas de tratamiento va a tener un costo superior. Si eso no se logra difundir adecuadamente va a generar muchas resistencias porque va a grupos que invoquen los artículos de la Constitución y todo lo que usted quiera, sin embargo, lo que no tenemos es agua. Así que, pues lo que se requiere en este momento es tal vez generar una cultura de oro de agua como se hace en otras naciones en condiciones muy similares a las que tenemos. Han venido expertos de Israel a decirnos el problema no es de fuentes de agua, el problema es de cómo la utilizamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!